Perfecto muchachos, ustedes dirán, no están en el principio, efectivamente estamos en el principio No en el principio exactamente del DLC, porque el DLC lo empezaríamos por allá a la derecha arriba Pero bajando nomás y caminando un poquito por la orilla, nos encontraríamos con este barco que fue en el que llegamos Este video va a empezar como una especie de guía para las personas que quieran jugarlo Para saber dónde está el mapa del maldito DLC, porque no lo encontrábamos hasta que por fin supimos dónde estaba Entonces los primeros 5 minutos van a ser así en plan guía sin más Y del resto del video pues seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo el resto de días ¡Vamos Grinky! Sígueme los buenos Ustedes dirán, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que venir a este barco, donde se encuentra al principio, o sea tampoco es muy difícil encontrarlo E ir nadando por la esquina, por el borde, por el borde del pantano Mucho cuidado con los cocodrilos, mucho cuidado con pescar un resfriado ¡Ah! 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 Ahí ustedes pueden ver que hay algo, una cosa extraña, ¿no? Si ustedes van por tierra, lo que se van a encontrar en esta zona Es un montón de árboles que no los va a dejar pasar Pero si vienen por el agua, nadando como buenos nadadores, como buenos buceadores Se encontrarán con esto ¡Tatán! Un barco Ustedes dirán, ¿un barco? Un maldito barco De hecho voy a quedarme aquí así Para que lo puedan ver en la miniatura El maldito barco ¿Dónde se consigue la cosa extraña? Ustedes dirán ¿Y en este barco qué hay? Pregunta Gringy ¿En este barco qué hay? En este barco qué hay Entonces tenemos que entrar a esta zona que se ve aquí ¿Cómo entramos a esta zona? Ya les explico Primero que todo En este barco más vamos a encontrar Estos cofres Ustedes dirán, ¿qué hay en estos cofres? Gringy Acá Pregunta que cae en estos cofres Caca de mono Y algo que estamos buscando con mucha ansia No hay ni mierda En la mayoría de los cofres Suele haber gusanos O cosas podridas y demás Pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes vienen por aquí La idea es entrar ahí Ustedes procuran que sea de día Porque si no, no van a ver un cagado Y entran por esta zona de aquí Así Y nadan tantico Y ya Nadando Llegamos aquí, ¿no? Sí Ustedes dirán ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada tampoco Acá de mono Entonces, ¿qué hacemos? Me olvidé por dónde era, Gringy Consejo Vengan bien comidos Porque si no Detrás del barco hay un hueco Que si no van a morir Buscando esta huevona ¿Y si entras a dónde es, Gringy? Sí, pero es marica casi Güeputa, casi me ahogo Abajo por detrás del barco ¿Bien abajo del todo? O sea, en la parte de atrás del barco Bien abajo hay una entrada Hay otra entrada Y tienes que entrar por la izquierda Nada y nada hacia la izquierda Pero apúrate, güey, porque te ahogas Sí, creo que voy a morir en tres Dos ¿Estoy muriendo, Gringy? ¿Estoy muriendo? Estoy muriendo Sube, sube, sube Listo Fácil Sí, sí Fácil Entonces ustedes dirán Ay, entonces aquí hay cosas interesantes No hay ni mierda, muchachos No pierdan tiempo Mirando estos cofres Porque no van a encontrar Un cagado Ustedes pueden mirar este No hay nada ¿Pueden mirar este? Un artefacto dorado Bueno Esto sí no viene mal Yo creo que esto se lo podemos dar a la ¿Tengo algo puesto, Gringy? ¿Bien puesto o no? Tu marica que hay una flecha de la tribu, mira ¿Una flecha? Ah, sí, pero Pero esa ya hemos visto varias Pero por aquí no era tampoco, Gringy Mames ¿Aquí? Es que no estaba viendo una mierda Yo entré por aquí Subí toda esta zona Mira estos cofres Estaba lo uno, lo otro Dijo Dijo Oh, caspita Me voy a desmayar Tenía resto de sed Tiene por aquí Por esta zona Te dejé los Ay, bajé aquí, bajé aquí, Gringy Es por aquí, es por aquí Es por aquí Les seguiré mostrando Entonces luego venimos por esta zona Que es otra vez agua Y entramos por debajo Hay que hacer un poquito de buceito Muchachos Y llegamos Aquí ¡Para acá! ¿Ustedes dirán en la misma zona que antes? No Estamos al otro lado de la reja Y tenemos toda esta zona Para nosotros ¿Dónde carajos entraste, güey? Te dije, Gringy Pasa Pasa por debajo De donde siempre hemos pasado Y va hasta el frente del barco No pasa nada Gringy no tiene que verlo Yo y ustedes Sí Bueno, ustedes y yo Entonces aquí hay que empezar a buscar Porque por esta zona ¿Qué pasa? Tampoco hay nada Listo Perfecto ¿Qué hay que hacer? Subir hasta acá Subir hasta arriba del todo Me cansé de tanto saltar culamente Y ¡Oh! Perfecto Y aquí, muchachos En donde se controla el barco En donde está el capitán En donde estoy yo Encontramos el mapa En este cofre antiguo Cofre antiguo Mapa antiguo Prendo la luz para que me vean Le cambio el color Para que me vean mejor El mapa antiguo De esta zona Mapa Perfecto Pero ustedes dirán ¿Y ahora qué haces? Pues ahora primimos La M Y nos va a aparecer Todo lo que ya hemos recorrido Que es todo esto Todos los lugares que ya hemos encontrado Y todas las zonas Que no hemos recorrido Sobre todo esta parte De aquí arriba ¿Dónde entrar? Que no Que no hemos sabido Dónde está Y aquí es donde estamos Nosotros justo ahora Espero que se vea El mouse Porque si no Estaría aquí haciendo una tontería Aquí es donde estamos ahora Y toda esta zona La que nos falta por explorar Por eso era importante Encontrar el puto mapa Que estaba escondido De una manera En que nadie Lo iba a encontrar Gracias Muchas gracias Que hable del juego En verdad Pero bueno A menos lo encontramos Con el gringui Nos costó nomás Desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Pero lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Y estamos orgullosos Porque así somos Gringui Cállate por favor Que estoy explicando Entonces Ya aquí terminaría La guía De donde encontrar el mapa En Gringel Spirits of Amazonia Y Ahora sí Continuamos Con el directo Como lo hemos venido haciendo Los otros días Pero explícame Por donde entró Porque me quedó la duda Gringui Porque no te callas Que había terminado La presente La Ya te explico Ya te explico Ya te explico Gringui Por favor Un poquito de paciencia Que me acabo de hacer Una herida Por saltar Desde arriba del barco A ver Gringui A ver Que te explique Te metes por aquí Maldita sea Sales por el otro lado Y vas hasta arriba Del barco Completamente Hasta el frente Del barco Así Caminando Sin más Solo suprimiendo La W Luego volteas aquí Y sigues caminando Gringui Luego volteas por aquí Caminando W W todo el tiempo Y si acaso A y D Llegas aquí Al frente del barco Gringui Al frente del barco ¿Qué haces aquí? Caes aquí a esta zona Ese aquí Ese perfecto Entonces ahora entras por aquí Gringui Tranquilamente Sin mayor problema Sin mayor Yo me lastimé Yo creo que me lastimé Ay no Pues ahora también Como muy flojito ¿No? De maricas ¿En serio? Te tronchaste el tobillo Gringui Es normal Listo Entonces ¿Qué pasa? Venimos por aquí Entramos por esta zona Acá Gringui Tranquilamente Sin mayor problema Eso es para el que No haya entendido Como gringui Entonces pues Se le hace un pequeño Recorder Y si subimos por aquí Por estas escaleras Gringui Sacas la cabecita Para no morirte Porque si te quedas Un poco tiempo Bajo el agua Te mueres Al menos por aquí Allá hay unas escaleras Gringui Si me copeas O no me copeas Ahí te faltó Un cofre por abrir Si pero no hay nada No hay nada Como si en los cobres Hubiera algo Entonces aquí Abrimos estos Para que el niño No llore Hay una hoja Ahí de hueso Que No tenemos Y subes por aquí Gringui No hay nada No hay nada Y ahora vienes Por aquí Gringui Saltas aquí Así en plan Bien Bien Gimnasta Y vienes aquí Y aquí está El cofre Gringui Aquí está El puto mapa El cofre Del mapa Exactamente Me la pela Esto Me la pela Entonces ¿Qué hacemos ahora? Saltamos al agua El cofre Un cofre Un cofre Pasó Pasó Capón Pasó